Este es el versículo más poderoso de toda la Biblia para obrar y manifestar auténticos milagros en tu vida. ¿Quién es el hombre más importante de toda la historia? Que lo recordarán por los siglos de los siglos de los siglos, por los milagros que podía hacer, por su saliduría, por su perseverancia, por su disciplina y sobre todo por ser el hijo del Supremo, del Creador, de Dios. ¿Quién es el hombre más importante de toda la historia? Pues Jesucristo. Hoy vamos a pedirle a Jesucristo, el Hijo de Dios, para que nos guíe y nos proteja y nos bendiga en toda nuestra vida y en todo lo que nosotros hagamos. Con esta energía, sintiendo que estamos conectando con la sabiduría de Jesús. Estamos conectando con su amor, con su poder. Y le vamos a pedir que Él nos acompañe en nuestro capítulo. A partir de ahora, vamos a ir de la mano de Dios. Y todo en nuestra vida irá bien. Todo tu mundo se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque cuando vas acompañado de una fuerza superior de tu Padre Celestial, entonces podrás abrir puertas de bendición en tu vida. Y yo quiero que tú repitas este poderoso versículo toda la mañana, nada más te despiertas para crear milagros en tu vida y crear el paraíso en la tierra. Yo te pido solamente que cada vez que repitas este versículo, lo hagas durante 10 veces. Tienes que repetirlo así, porque la mente solo se aprende por repetición y alto impacto emocional. Tienes que saber que la mente necesita reatroalimentación y todos los días de tu vida tienes que recordarte, repetir este versículo y conectar con el poder de Dios y con Jesucristo y con todos los sabios del mundo. Tienes que saber que tú, en tu interior, tienes el poder para crear lo que tú quieras y crear tu paraíso en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque tú eres hijo de Dios. Tú eres el Dios mismo. Solamente tienes que despertar ese poder que tienes dentro. Pero hoy vamos a abrir las puertas de los milagros, repitiendo este increíble versículo. Cuando la vida te está tirando para abajo, cuando parece que todo en tu mundo se dificulta y parece que nada te sale bien, tus relaciones no marchan, estás solo, te sientes agustiado con depresión y ansiedad y nada lo que hace prospera. Tienes que poner tus sueños y tu vida misma en la mano de Dios, pero sobre todo en la mano de Jesucristo. Recuerda la frase de Jesucristo que dijo, jamás van a poder entrar al reino de los cielos y jamás van a poder entrar al Padre, sino eso a través del Hijo. Y su Hijo es Jesús. Vamos a poder entrar a Dios mediante su Hijo, que es Jesús. Por eso, quiero que te pongas las manos en tu corazón y repitas conmigo este versículo una y otra vez para orar milagros en tu vida. Muy bien. Sintiendo el poder de Jesucristo y que te estás conectando con Él. Repite conmigo. Yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Respira profundamente. Suéltalo. Y ahora sí. Si tú vas acompañado de un poder superior, de Jesucristo o de Dios, entonces todo te irá bien. Prepárate. Porque si tú repites esto cada día, vas a experimentar un poder que jamás hubieras imaginado. Yo quiero que tú practiques esto y luego me vengas a decir en los comentarios tus resultados. Cuando la vida se te va difícil, repite esto y te pondrás de pie de nuevo. Porque Dios levanta a los débiles. Dios hace caminar a los cansados. Así que, quiero que practiques esto y realmente este es un gran, gran, gran regalo para ti por ser tan fiel a este canal. Y muchas gracias por seguir siempre estos videos. Te mando todo mi amor y todo mi poder y que tu vida haya bien. Y solo eso, éxito. Nos vemos en el más alto.